El fiscal del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Alejandro Ficoseco, y la segunda contra tres miembros puntuales del Tribunal de Cuentas. Hablamos de que todo esto contamos, le contamos a la gente que todo esto se dio en el marco de denuncias previas que se habían realizado en contra del titular del MPA, el doctor Lelo Sánchez. Y ahora la empresa es íntima de esto que nosotros consideramos que es un avasallamiento de la libertad de prensa, es intimada a informar a este organismo que preside el doctor Lelo Sánchez la nómina completa del programa que realiza, la nómina completa del personal que realiza el programa Jujú Investiga y los datos personales. Datos personales, domicilio, edad, documento. Exactamente, el texto dice puntualmente, remitir datos personales completos del personal mencionado, o sea, del personal que realiza el programa Jujú Investiga. Sorpresa, obviamente, la sensación de avasallamiento por parte del MPA, obviamente, en los datos personales. Ahí está justamente la denuncia en pantalla. La denuncia es este texto, este escrito que envía el MPA a la empresa Radiovisión Jujuy. Precisamente la delegación de la Fiscalía de Investigaciones Complejas, que depende del MPA, obvio, la nómina completa del personal que realiza el programa Jujú Investiga, productor, editor, conductores, directores, etcétera, absolutamente todo el personal, el que se emite los días miércoles, debiendo remitir los datos personales completos, datos personales completos del personal mencionado. Una forma que más que intimar es intimidar a la prensa, en este caso, por investigaciones que, como vos decías, están todas fundamentadas, todas las denuncias se han hecho por escrito, a través de diferentes organismos, en casos que se han hecho público en todos los medios, ¿no? Y realmente resulta llamativo, a esta altura, donde vivimos en democracia, con tantos años de trabajo, recibir una intimidación de estas características. Yo no recuerdo que pidan datos personales de periodistas, dónde viven, todos estos datos, que realmente preocupan. Preocupan porque se trata de datos personales, de personas que simplemente hemos ejercido nuestra libertad de expresión, libertad de expresión que está contemplada y protegida por organismos internacionales, por la Constitución, por declaraciones, por pactos, o sea, hablamos de lo que había pasado, de datos que teníamos de manera concreta y de datos que eran públicos, Omar. Lo tenemos a Emiliano. Ya está Emiliano, el doctor Emiliano Durán, también conductor de Jujuy, investiga que ya seguramente está al tanto de toda esta situación. Emiliano, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Omar, buenas tardes, Claudia, buenas tardes a todos. Así es, muy, muy alarmado por la situación que está pasando, que estamos viviendo en Jujuy, con esta notificación del Ministerio Público de la Acusación, porque yo pienso, nosotros debemos a conocer dos pedidos de juicios políticos públicos. No, nada de la vida privada de nadie, sino hechos relevantes para la sociedad, para la institucionalidad, para la democracia, para la libertad. Y a partir de eso, el Ministerio Público de la Acusación, lo que hizo fue pedir los datos personales de los periodistas que integramos el programa donde se difundieron estos pedidos de juicios políticos. Yo me pregunto, ¿no? Todos los jujeños están pagando toda la estructura del Ministerio Público de la Acusación. Están pagando al cabeza de este organismo, al titular, a los sumariantes, a los policías que llevan las notificaciones, todo. Y deben, los jujeños deben sufrir, muchos jujeños deben sufrir robos, y un montón de hechos ilícitos que necesitan ser aclarados, y no, y el Ministerio Público de la Acusación está dedicando recursos a investigar periodistas. Es una cosa insólita, en un claro hecho de amedrentamiento, de decir, ah, ustedes hablaron de esto, yo te puedo hacer una causa. Esto es una opinión personal. Esto es como yo lo estoy viviendo. Vos hablas de algo, esto nunca antes me había pasado. Llevo muchos años como periodista, desde el 2001 como abogado, nunca había visto a un fiscal o a un organismo de la justicia actuar así. De responder a una investigación periodística, iniciándole juicios, iniciándole causas, a los periodistas que difunden la información. Es realmente muy penosa la situación. En esto hablas, Emiliano, de lo que se refiere el Ministerio Público de la Acusación, hablabas, ¿no?, de las necesidades que tiene la gente, que hay cosas más importantes que esto, pero reiteramos la gravedad institucional que tiene esto, un pedido de estas características, por la profesión que tenemos, también porque nosotros como periodistas, vos como periodista, los camarógrafos, si también tienen que dar los datos personales, nadie tiene ni custodia, ni tiene los sueldos que tienen los jueces, hay que decirlo como son, y esto realmente agrava más la situación, no por la situación que atravesamos también como periodistas, como empleados, como trabajadores de una empresa. Así es, aparte, Omar, ¿con qué fundamento? ¿Con qué fundamento? ¿Con qué necesidad? Un juez, un fiscal, cuando actúan, tienen que actuar objetivamente. Esto significa que la gente pueda compartir lo que hace, pueda estar de acuerdo con lo que hace. ¿Con qué necesidad? Nosotros debemos a conocer denuncias públicas. Y ahora, piden nuestros datos, esto, cuando un gobierno, o cuando un poder del Estado, va contra el periodismo, responde, no con un pedido de derecho a réplica, sino usando el poder del Estado que detenga para iniciar acciones judiciales o cosas así. ¿Cómo se llama esto? Eso se llama autoritarismo. Eso no es una democracia. Eso no es propio de un sistema democrático. Cuando hay un régimen político que no quiere que se hable, la política no quiere que se hable de determinados temas, o prohíbe hablar de determinados temas. ¿Es una democracia? Yo creo que no. Entonces, espero que esto sea un desatino y un desacierto de una sola persona que se confundió, y no que sea la respuesta de un sistema político o de un sector político a la información. Espero que sea una persona aislada y no un conjunto de personas que cuando algo no les gusta aprovechan el lugar que detentan de poder en el Estado para responder. porque esto es una opinión personal, eso configuraría claramente un abuso de autoridad. Y en esto, Emiliano, hay que tener en cuenta con la responsabilidad y con la objetividad que hemos tratado muchos temas, no solamente las denuncias del Tribunal de Cuentas, del fiscal, del Superior Tribunal de Justicia. Hubo denuncias también al Ministerio Público de la Acusación que se ha trabajado en forma muy objetiva en este medio y realmente resulta muy llamativo, ¿no?, este pedido, esta intimidación a todo el programa de Jujú Investiga. Así es, Omar. Y aparte, yo lamento mucho que los poderosos no les guste la prensa, que no se la banquen. Cuando a los poderosos no les gusta la prensa es porque algo hicieron mal. Y como bien lo dijiste vos, Omar, todos mis compañeros del equipo, todos los trabajadores del canal son trabajadores, van, hacen su laburo, vuelven a su casa, están con sus familias, no tienen custodia, no cobran sueldazo, no viven en barrios privados. Entonces, sin duda, que esto, y tampoco tienen plata para gastar en abogados o todas esas cosas, sin duda que esto busca amedrentar, esto busca callar. Y eso es un gravísimo error y es un muy mal precedente, un muy mal precedente. vos hablás, yo te inicio una causa. Si la señorita denunciante de los juicios políticos en algún momento se sintió agraviada porque dimos a conocer la denuncia, está completamente fuera de lugar porque la denuncia era pública. Se dio a conocer una denuncia pública, no se dijo, ni siquiera está casada con fulano, no está en su vida privada, son todas cosas en su vida privada que se dio a conocer solamente lo público, lo que consta en la denuncia, lo que es un instrumento público. Mal fue ser crisis agraviada y mal fue proceder el Ministerio Público de la Acusación contra un programa informativo periodístico porque no se sintió a gusto también como bien lo dijiste vos Omar cuando dimos a conocer las denuncias que también son públicas sobre el titular del Ministerio Público de la Acusación. Gracias Emiliano y creo que sería necesario respuestas, declaraciones sobre esta denuncia por parte de los tres poderes y también de otras instituciones que tienen que ver con la prensa y con la justicia. Por supuesto, me gustaría que desde el Poder Ejecutivo también se pronuncia en el respecto porque esto es gravísimo. Es un mal precedente y desde la legislatura misma. Y le mando un fuerte abrazo a mis compañeros de trabajo, Claudia, a todos por este mal momento que estamos pasando. Aquí está Claudia también, Emiliano. Claudia también. Bueno, sí, sí. Habíamos hablado hace una hora aproximadamente en radio y bueno, esto nos tocó realmente es algo muy fuerte lo que está pasando. La situación es de una gravedad institucional importante. Organismos nacionales se han pronunciado al respecto. Nuestros colegas también, diferentes asociaciones de periodistas se han pronunciado en defensa de la libertad de expresión. Y sobre todo en este momento ya para cerrar la entrevista nosotros desde Canal 7 de Jujuy. Desde Jujuy Investiga vamos a continuar con la investigación de este tema porque pensamos que todo el mundo tiene derecho a conocer lo que está pasando. Vamos a continuar con la investigación. Claudia, y ya hay alguna repercusión del tema Periodistas Unidos de Jujuy Acoso Judicial al ejercicio del periodismo en Jujuy desde Periodistas Unidos Autoconvocados repudian el avance del Ministerio Público de la Acusación y su titular Sergio Lelo Sánchez sobre el libre ejercicio del periodismo. Es la primera parte no tenemos tiempo para leerla entera pero seguro vamos a recibir muchas notas como estas de diferentes organismos como decimos como tendría que ser por el grave daño institucional que se está generando con esto. Muchas gracias a todos Jujuy Investiga va a seguir investigando. Bien, gracias Claudia gracias Emiliano si estás en línea todavía. A la pausa ya volvemos.